¡Súper Smash Bros Ultimate! Es el del Castlevania 3, si no recuerdo mal Y hasta en el anime barra... Sería de animación, porque no es anime realmente De esta de Castlevania que hay en Netflix Sale Trevor con Alucard, que es lo de Valakia Y toda la pesca esta del Castlevania 3 Así que, es eso Pero bueno, vamos a ir a Guadaldu El solo escenario está electrificado Pues muy bien, nos ponemos algo que nos electrifique y arreglado No, con esto no me vale Con esto sí, antiso eléctrico Es que si no, tiene que ser de dos Si no, no vale Venga, vamos ahí, me subo un poquito de volumen que no escucho la mojona ¡El rival equivoco de Nintendo Scope! ¡Hostia! ¡Hostia, poca broma! Y no, es uno, no, son unos pocos Y yo aquí con el Greninja que no sé ni usarlo ¡Oh! Madre mía, el Greninja con el salto este loco, ¿no? Este salto es muy loco Porque te saltas de uno a otro O sea, te puedes llevar todo el rato saltando así ¡Pla! Y otro... ¡Madre mía! Vale, el Greninja me mola los enmas que tiene De momento, los enmas Muy bien, sí señor Madre mía, chaval ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, esto de aquí... ¡Suelta! Anda, que quiero ver los ataques Deja de dar por saco ¡Y ya, hey! ¡Ya, hey! ¡Ya, hey! Madre mía, qué pesado Va a ser de mola porque mete una buena hostia Pero claro, tenéis que calcular Hasta dónde llega, ¿sabes? Para poder darle Vale, esto supongo que nos tirará para arriba Efectivamente El de abajo no sé qué será Parece una contra Y el normal... Bueno, ese no es el normal El normal solo suriquen esos de agua, ¿no? Vale, 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 vale ¿Eso no pega? Yo pensé que pegaría Ah, ¿y el especial? Eso sí que no hemos visto ¡Oh! Vale, sí que lo había visto Sí que lo había visto Pero en plan de haber jugado online O haber jugado con colegas Y que le saliera, ¿sabes? Vale, vale, vale Que sale la tapita esta Así en plan ninja típica Vale, pues a la... Oye, que ninja ni tan mal, ¿eh? Tengo que pillarle el puntillo A las habilidades Porque todavía no sé muy bien Cómo calcular, por ejemplo Lo de hacerse invisible y pegar Pero mete... Mete fino a este señor, ¿eh? Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí arriba? Aquí tenemos Wispy Boots Sopramientos fuertes, obvio Y el escenario va a ser el de Wispy O sea, de todas, todas Venga, vamos ahí Pues le tengo que evolucionar Ahora que me he acordado Un par de personajillos Que tenemos por ahí Para evolucionar Que no me habéis visto La evolución Así que tendremos que darla ahora Vale, un montón de creepy Estoy viendo aquí Vamos ahí Vale, esto sí Vale, esto Por lo que veo No sé si puedo cargarlo o algo Pero no hace gran cosa, ¿eh? Ah, vale Lo puedo cargar Para tirar el shuriken grande Vale, vale Vale, entonces ya tiene más sentido Oye, pero me ha gustado mucho Esto de aquí, ¿eh? Y que puedas ir De uno a otro Y otro y otro y otro Tío, es una locura Oye, oye Que estaba tirando el shuriken A mí déjame hacer mis cositas, ¿eh? A ver Quiero probar Quiero probar La contra esta Me da mucho rabia Porque cada vez que hago la contra Con la máquina Siempre me tardan mil en pegar ¿Sabes? Como... No, no, no Ya te hago lo... Ah, mira Ahí está la contra ¡Qué guapa! Vale, yo cambio aquí El viento a mí no me afecta Así que me da igual Mira, aquí, mire Yo también Me he suicidado Claro, ¿sabes qué pasa? Que intento hacer el del shuriken Pero el shuriken es Sin pulsar el botón, tío Venga, por tu casa ¿Alguien más? Sí, sí, viene por ahí, ¿no? Oye, oye, oye Que os venís arriba, ¿eh? No, no Se están viendo arriba, no Se están viendo Pero muy arriba Están viendo, ¿sabes? Venga Todas por saco ya Unos pocos Por lo menos uno Se va a tomar por saco Y no uno Va a ser un par más Porque Tenemos aquí El este ¡Uy! No he dado a nadie, tío No me lo puedo creer No, no, no Que me matan Que me matan Cuidado con la broma, ¿eh? Cuidado con la broma Que al final Con la tontería Me matan y todo Venga Para tu casa Ven aquí andas Ven aquí, tontorrón No me lo puedo creer Que no le haya dado, tío Vengamos Casi, pero no, amigo Me podría haber pillado, ¿eh? Si me llega a pillar la hoja Por el otro lado Me voy a reventar Un momentito, tío Pero, mira Hemos tenido suerte Vale Esferitas de habilidad Tengo que mirar luego Cuántas tenemos, ¿eh? Pero creo que teníamos Como ochenta y algo Por ahí va Pero bueno Las podemos mirar Un momentito Porque, eh Oh Ah, que hay dos caminos O sea Había dos caminos Correctos Qué bueno, ¿tú? Ve aquí Qué personaje hay Ulo Mewtwo, chaval No me manejo bien con Mewtwo Porque los saltos son súper raros Como los de NES Pero Pero mola tener a Mewtwo ahí Vale Tengo que mirar primero Habilidad cuando tenemos Sesenta y ocho Ni ochenta Ni, hostia Ya ves Más bien al revés Ochenta y pico No, sesenta y pico Más bien Vale Y vamos a hacer lo de mejorar Que no vamos a mejorar nadie Sino que simplemente vamos a Mirar aquí Pues como evolucionan Este no Porque no lo tengo todavía subido Pero estos dos Así que vamos primero Con Camus Y este es Sirius Bueno, bueno De leyenda Ojo, eh Vamos con otro de leyenda Chaval Vamos con otro de leyenda Y ahora este Y este es El Príncipe de Sable Bueno, Sable Más bien Porque tiene aspecto, ¿no? De leyenda también Estamos a tope Con las leyendas aquí, ¿no? Hostia, tú Nos estás dando leyenda ahora A casco porro Con las evoluciones, tú Vaya locura Creo que yo encantado, eh Vale, eh No sé Hacer primero estos combates Hacer primero este combate De aquí por lo menos Y el siguiente Ya vamos a poner Mewtwo Eh El especial tiene rivales Más poderosos El rival tiene más poder de ataque Vale, muy bien Pues esteismo ¿Qué más da? Si me ponen ese espíritu ¿Por qué no tendrá mucho nivel? Pero, pero, pero Pero en el que apropiado Que sea el Ridley Que además engancha, ¿sabes? No con las pinzas Pero Por lo que hay que tener cuidado Con el Ridley Es con el ataque ese del El ataque del Vale, va a estar todo el rato Haciendo eso, ¿no? Pues debe estar Haciendo esto Madre mía Ese ataque, tío Madre mía Ese ataque no sea Lo más loco del mundo Que no me vas a pillar Loco Cuidado Cuidado Que el Ridley Viene Viene peleón, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! No me había dado cuenta Lo que tenía en la mano, tío ¡Qué hijo de perra, chaval! No me había dado cuenta Lo que tenía en la mano ¡Hostia, tú! ¿Cómo me la ha liado, eh? Pero, pero bien liada además Yeah, tío No empecemos, ¿eh? Venga, pilla ahí Ahí me echo yo más daño Otra cosa, ¿sabes? Pero ¡Pen, pen, pen, pen! ¡Que te pires, tío! ¿Que no me vas a pegar tú a mí? ¡Que no me da la gana! Igual se moría solo ¡Uy! ¡Que me la lía! ¡Que me la lía! No, no, no Ahí no me pilles Que como me pilles ahí Me, 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 me Vamos Me la requetelía, ¿sabes? Venga, chaval ¡Ja, ja, ja! ¡Tu casa! ¡Hostia, qué bien me dio ahí, chaval! ¡Uh, uh, uh! Se la ha comido, pedo, pedo Vamos Enterito, enterito, tío No sabía si iba a llegar tan lejos Pero he hecho Creo que más o menos Desde aquí Igual llega, ¿sabes? Cuando, cuando se cargue del todo Pues mira, justo ¡Ti, ti, 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 ti! Hostia, pues gracia que O sea, que este también me valía Como camino Bueno, pues bien Venga Vamos con Mewtwo Hazate con la victoria Para completar el rescate Yo pensé que el Mewtwo Iba a llegar por el camino de arriba Fijaos lo que os digo, ¿eh? Eh, 12.000 Ponme algo un poquito más fuerte Anda Bueno, este Me subirá ahora, ¿no? A ver Prefiero uno de estos, ¿eh? Ahí estamos Venga, vamos para el Mewtwo Yo digo que Mewtwo Molar, mola Pero es que No me gusta nada De eso que des doble salto Y peguen esos saltos tan Tan raros, tío Me agobia porque no No lo controlo bien Eh Los parries Para tu madre, ¿eh? A mí no me metas tu parry Ahí ya vas Para que lo parrees Anda Esos saltos, tío Me ponen nervioso Epa No, no, no El boomerang no, ¿eh? Ah, qué rabia Cómo se quita en medio, tío Que me sueltes Que me... Cago la leche, ¿eh? Que me enfado Venga pa' tu casa ya, hombre Pesado Madre mía, el Mewtwo Con los brinquitos Y desaparecer y el boomerang Mewtwo se abre el plantel Venga, vámonos Pam, 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 pam Venga, muy bien Ya tenemos este Pues nos vamos a cambiar Al Mewtwo ahora del tirón, ¿eh? Pero de cabeza, chaval Vamos de Pokémon en Pokémon, chicos Venga, vamos aquí El Mr. Señor Morse Es Mr. Morse, te iba a decir yo Vale, eh A ver, lo primero Nos cambiamos de luchador Quiero ver el Mewtwo Qué colores tiene, tío Porque no se me ocurra Si ninguno así extraño, ¿sabes? Vale, bien Hubiera molado que hubieran puesto Al Mewtwo oscuro de... Del Poké, ¿eh? Hubiera estado guapo ahí Con los cristales esos Hubiera estado súper guapo, chaval Pam, 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 pam Ahí se tiene solo dos mil Así que tampoco hay que ir Se dan para arriba Este puede estar bien Que hace mucho no usamos Además, Shinobu Nos la dieron casi al principio El juego, tío Y no lo habíamos usado desde entonces Ostia, no me he puesto nada Anti-hielo, ¿no? No, no, me he puesto el... Uy, encima lo he perdido ¿Sabes? Vale Ahí llevas Bueno, lo que me ha dado esta gente Quítate ahí, anda Va esto así Va esto de aquí abajo Es un rayo raro Y supongo que lo de adelante Es esto de ahí, ¿no? Que nunca sabía muy bien Para qué sirve, pero bueno Uf, qué peso es el más raro este, tío Me gustaba más el otro, ¿eh? Vamos a hacer la ulti Uuuh, no sé muy bien qué ha pasado Pero algo ha hecho Uf, qué desaprovechado, tío Venga, para vuestra casa ya, loco Que seáis más pesados Ustia, es súper raro De manejar el mutuo este, tío Sobre todo por lo que os digo Los de los saltos esos súper raros ¿Qué hace, tío? Que es que no sé ni por dónde pillarlos Lo digo tal cual, ¿eh? No sé ni por dónde pillarlos, tío Vale, esta parte ya la tenemos completada Ya esta parte nos podemos olvidar Por aquí no se pide ningún lado Y vamos por aquí Porque estás en una pelotilla, tío Vale, aquí tenemos lo de Alucard Que es Trevor Ya os lo digo yo Uf, Trevor, leyenda Ojo, ¿eh? Aparecerán ayudantes hostiles Al dañar mucho al rival Aparecerán refuerzos enemigos Durante la lucha Bueno Este, sí, mira Me voy a poner uno de 4.000 Claro que sí Es un espíritu de 13.000 Y me voy a poner uno de 4.000 Porque, porque sí Porque a ti te da la gana, ¿sabes? Tú estás loco, chaval Me va a reventar la cara Claro, así Me puse yo el espíritu ese Con un de estos pequeñitos Según me recomendaba Cuando me tocó con el de Ganondorf aquel Y me partió la cara Pero vamos Me partió la cara Uf, encima No, tío, no No podía ser otro personaje Tenía que ser Shake Es que no la aguanto, tío Es que, es que no para de moverse, tío Ese movimiento Lo mola bastante A ver ¿La bola está cargada? No sé muy bien qué haces ataque O sea Sé que los agarra O algo así O la palutena también, ¿sabes? Por si éramos pocos Pues unos pocos más, ¿sabes? Venga, y Y ya verás que no tardará en salir a Lucar, eh También os lo digo Es raro que no hayan puesto a Lucar aquí Para aprovechar, ¿eh? No, pero el Richter sí que va a salir Madre mía, este combate, tío Este combate no me ha dado con Mewtwo en la vida Ya os lo digo ya, eh Con Mewtwo en la vida No, porque no sé ni usarlo, tío Es que no sé cómo funciona esta cosa Oh, bueno El que faltaba A Lucar Que no mete ni nada Como no mete ni nada, señor Mira, mira, mira cómo mete Con la Krysagrim, chaval Madre mía Uf, locurote esto, ¿eh? Locurote, en plan Se ha ido la pinza mogión Vamos Espera, espera ¿Qué va otra? Ah, que no se la comen Qué bien todo No, sí que se la comió, sí Vale, solo me queda uno, tío Bueno, y la Lucar este Que nos va a dar por saco No lo sabéis vosotros bien Vamos, por saco que va a dar Uf, chaval Pues que la Lucar, tío Y la Lucar es el cáncer Os lo digo ya, eh Voy a intentar otra vez con Mewtwo Y si no, cambiamos de personaje Pero es que la Lucar Es que mete muchísimo, tío Pero muchísimo, muchísimo Es exagerado Las hostias que mete, eh Te he pillado la Krysagrim ahí Cha, 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 cha Con la espada, tío Que no me he puesto Una espadita normal de Sinfonio No, le tenía que poner La Krysagrim ahí Para que hiciera daño De verdad, ¿sabes? Para que duela Ay, me la bloquea Ahí como si nada Claro que sí Ven aquí Me va a pegar Que era obvio Que soy tonto Venga pa' tu casa Si nos quitamos uno Por lo menos Ya es uno menos Dando por saco Mira, uno menos Perfecto Así por lo menos Si me lo fui quitando rapidito Bueno, bueno, no Que se nos viene arriba La palutena de las narices Ya pa' tu casa, anda No, eso lo quiero yo Toma Me encanta como pega ahí Como si estuviera siendo Tenequinesi Bueno, ¿cómo no? Es que es lo que está usando ¿Sabes? Que te he visto ahí Vení, palutena ¿Qué tal si le das? Maldito mío Tú no llegas a ningún lado, tío Uff, el que faltaba, chaval Que si me pudiera quitar Lucar de en medio Sería muy feliz, eh Y mira que nunca pensé Que diría algo así, tío Nunca pensé que diría Quiero matar Lucar Pero es que quiero matar Lucar, tío Porque es que Si no es que te da El por saco del siglo, tío Buah, tío Ya está muertísimo Muertísimo No, mira Me he salvado A tomar por saco todos Vale, no sé dónde estoy Vale, 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 vale Va a comeroslo Bueno, por lo menos se lo come uno, tío A Lucar ni le entra, ¿sabes? Es que mira eso, tío Y acaba con Spike Es que me cago en la leche Buah, estoy muertísimo, tío Es que estoy Estoy muertísimo Es que a Lucar es un cáncer, tío Y aún así no me va a tumbar Aún así no me vas a tumbar, hombre Míralo, míralo Ya está, hasta luego Madre mía, tío A Lucar de las narices, chaval Y encima habéis visto Que la ulti no le entra O sea, le pasa la ulti por encima La ulti ya me entendéis lo que es, ¿vale? O sea, yo le llamo ulti Pero es el... El es más final Le metes el es más final Y... Se lo pasa por el forro Pero exageradísimo, ¿eh? Me voy a pillar a Samus ¿Dónde está Samus? Samus, Samus Venga, va, que es rubia Está buena Tienes que encontrarla fácil Ahí está Me gusta más este tono oscuro Sé que a muchos os gusta este Porque sois unos enfermacos Pero a mí me gusta la ropa normal de Samus, tío Pero me gusta más esa oscura Que la normal Así que, ala, vámonos Verán la paliza que voy a meter Igual, o sea Me va a reventar la cara Me va a reventar la cara Pero vamos Hostia, chaval Está claro que hay que empezar rápido Hay que empezar a cargarse peña aquí Y a to meter, ¿sabes? Así que voy muy, muy, muy Pero que muy a saco Lo tengo clarísimo Para, 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 para Que me deje tranquilo Si me dejan y a saco, claro Ahí llevas Bueno, bueno Que se viene arriba No, no, no No me gusta que tenga eso Me voy de ahí Vale, 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 vale A ese le hemos dado un poquito Déjame tranquilo Palutena eres muy pesada, tía Eres más pesada Que una vaca en brazos, chaval Hostia, que cansina, de verdad Tú pírate, anda Ahí estamos Bien Palutena, pírate Tú también te pidas No, no, no Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene el señor que no me gusta, tío Bueno, sí que me gusta Me flipa como personaje Pero Pero me da mucho asco aquí en el juego Venga, bien, 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 bien Venga, bien Toma ya No, no vengáis a dar por saco, eh Ahí estamos Venga, eso nos falta este, tío Eso nos falta Cargarnos Ya está, lo tenemos Lo tenemos, chicos Lo tenemos A tomar por saco Y si no Pues te hago otro Que no pasa nada Que yo tengo aquí para todo, ¿sabes? Wow, me encanta Porque no se venía Ni la nave de Samus Es en plan de No, no A tomar por saco, chaval Nah, la cosa era Mewtwo Está claro Aún así es un combate chungo de narices, eh Fija la diferencia Que cuando un personaje más o menos Lo controlas Y cuando no O sea, es abismal Pam, pam, pam Pero le he puesto una evolución guapa Ahí al Trevon, ¿no? Esto es chulo, tío No que es de leyenda Y es un poco mojonero, la verdad Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Venga, vamos a por otro Espera, el cofre no lo habíamos pillado, ¿no? No había pillado ni el cofre De ahí al fondo, tío O sea, qué vergüenza Otro personaje más Y otro cofre Madre mía, chaval Con los personajes aquí a full, eh ¿Qué tiene el cofre? 3000, ¿no? O 2000, o... O ni eso Aperitivos normales Vaya mojona Vale, vamos con el Kid Drácula Que este ya lo tengo Pero bueno Es un escenario adormece Pues muy bien Debería cambiarme a Mewtwo Pero ¿sabes qué os digo? Que no me apetece O sea... Así de claro os lo digo No me apetece, tío No me apetece Me apetece jugar hoy Con el personaje Que me apetezca Y punto, ya está Que llevo todo el juego Probando personajes Y me apetece jugar con esta Porque me da la gana Y porque me gusta jugar Y quiero practicarla más Porque me está gustando Muchísimo más que Que cualquier otro, tío O sea, me está gustando muchísimo Ahí llevas Uh, eso, eso es muy rápido Pique y fire Venga, va Para tu casa Uh, esa zalita Me hubiera venido muy bien Que si no seas pesado Venga, para tu casa ¿No? Hostia, hostia Que quiere pelear Te estás pasando amigo Te estás pasando Vale No, si me he comido todo ¿Sabes? O sea, me he comido El de esto enterito Uf, casi te pillas eso, chaval Para tu casa ya, hombre No seas pesado Anda No seas pesado, Lucas No seas pesado Hostia, chaval Como me he comido el fuego Que no podía, eh O sea, de normal Cuando te pones a poner con el fuego Al ratito te puedes mover Pero no, no Que no me dejaba tú Que no me dejaba moverme Ahí te comes entero Y ya está, ¿sabes? Vale, vamos con Gabriel Peor vermon ever Bueno, los habido peores Que narices Vale Y residenciar más Vale, perfecto Supongo que esto irá con Simon O con Richter, ¿no? Con Simon Vale, perfecto Vale, las armas para golpear al rival Usarán muchos ataques especiales laterales Lo de siempre, vamos Nada que me sorprenda Es pequeñito No, no, es que soy yo gigante, tú Soy super Samus Vaya tela, chaval Uy, pensé que con eso lo podía pillar Pero no Hasta luego Uy, uy, uy Casi, casi, ¿eh? Eh, me da mucha rabia Cuando quiero pegar para un lado Y pego para otro sin querer, tío Venga, ya vas Uy, casi te lo comes, amigo Uf, casi, casi, ¿eh? Casi le meto Pero porque lo he hecho para otro lado sin querer Dios Lo hemos llevado a la otra parte del escenario, tío Miren aquí ¡Para tu casa, amigo! Buah, como me gusta esa patada, tío Uf, uf, uf Cómo la disfruto, chaval Gabriel también le podría haber puesto una evolución, ¿eh? Y no le han puesto una evolución Ni le han puesto nada, tío Muy cutre esto, ¿eh? Al Trevor vale Porque es que evolución le pones a Trevor Pero, pero a Gabriel Hostia Venga, Inés and Grace Que es un mirecilla Venga, vamos por aquí Ya ves, tres mil y pico tienes, ¿sabes? Vaya, vaya Vamos a por él ¿Qué tiene? El rival puede dar un salto adicional Y el rival salta más alto Vale, muy bien Pues vamos a por Nathan Venga, ven aquí, hombre Con Richter Con Richter me vienes Venga, hombre Fuera de aquí No, tranquilo Que no me voy a comer en la cruz No soy tonto Que ya Sé cómo se usan estos personajes, ¿sabes? Es de los que más he usado Fotogloth Venga, hasta luego Madre mía, Asamus Uh, uh Madre mía, Asamus, chaval Le tengo que coger mucho vicio Porque todavía hay cosas de ella Que no le tengo puesto el truquete todavía Y de hecho hay cosas de ella Que también no me gustan directamente Como el Ah, vale Por aquí ya se vuelve Como el El es más hacia abajo Que es bastante Es bastante ñordo Porque no No pega a los lados Y eso es un poco pena Uh, Risky Bueno, bueno ¿Quién será la persona aquí detrás de Risky? Eh, de repente lloverán un montón de bombs Uf, esto no me gusta Esto no me gusta Socorro No, quiero Tengo muy claro que quiero, ¿no? ¿Qué me estás poniendo? Ponme el de esto de La medallita esa Que me da inmunidad, loca A ver Vamos a pillar esta Si la subimos de nivel Nada, me lo quieren poner Pues me la pongo yo A ver si encuentro Donde está el tío que la ponía ¿Era este? No, este no era Tu, 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 tu Ahí está, ahí está mismo El brochecito Así Cuando me vengan los bombs Como Eh, pues vale Oh, no hay problema Ja, ja Es lo mejor, tío Vale, es derechito por los objetos Vale, muy bien Mira, quiere decir Toma ese objeto ¿Esto no lo quieren? No, y se me dio una rabia Cuando voy a pegarles Y se piran ¿Veis eso? Que esté ahí todo inmune Venga, hasta luego Espera, espera ¿Qué quieres? ¿Quieres movida? Yo te doy movida Tranquila No lo he comido yo más que ella Pero bueno Ya está Para tu casa Uf, casi me caigo el agua Y todo, tú Uf, como me gusta Cuando los combates son rápidos Mira, Risky Booth Más mona de todas las cosas Vale, empieza con un bomb Ya lo tenía Era obvio que iba a empezar Con alguna bomba o algo Venga, va Lo único que podría empezar Si no fuera eso Es con una espada En plan cimitarra Pero no hay en el juego Así que King Karrul, tío Madre mía King Karrul, o sea La musiquita de King Karrul Siempre me ha hecho mucha gracia Venga, vamos a poner King Karrul Que no lo usaremos Pero Es que está tan roto Que me da hasta ¿Me acaba de hacer un parry Al huracán? Oh my fucking god King Karrul for the win O sea Es el maldito Vamos, del señor Que dejes de ir para arriba, loco Oh, se ha ido el ¿Queréis para arriba? Toma arriba ¿Queréis más? Toma ¿Queréis más? Estoy más Uf, porque pensé que ibas a llegar ¿Que si no? Que pesado eres, tío Pírate, anda Ay, me da mucha rabia No poder meter Un ataque después de eso, tío Vale Ahí ya vas Eres muy cansino, tío Eres muy cansino No te vas a llevar la comida, tío Venga para tu casa ya, loco No me vas a pillar con eso, anda No me seas pringao Que pesado eres Venga, ya está largo Madre mía, chaval Es que no vea como aguanta este señor, eh Uf Cha-cha King Karrul Madre mía, el ojo como lo tiene Vete al oculista, señor Que tienes el ojo ahí todo colorado Madre mía Tienes un derrame o algo Vale, por aquí supongo que ya no se nos abre Ningún camino más, ¿verdad? No No tiene mucha pinta Por aquí está el cofre Vale Un 5.000, chaval Vale, yo creo que ya por aquí No tenemos más nada que rascar, chicos Ya hemos pillado todo aquí Del caminito este secreto Que mira, nos hemos sacado un par de personajes y todo, eh Con el camino secreto Poca broma Poca broma que nos hemos sacado Dos, tres personajes No, dos personajes con el camino secreto O sea Telita marinera, chaval Y por aquí todavía nos queda más cosas por sacar O sea, por aquí tenemos Otro personaje Tenemos el metanite O sea, que al King Karrul lo vamos a usar en un combate Que va a ser el ahora Básicamente Está muy roto el King Karrul, eh O sea, no pensé que es un mal personaje así Pero a mí no me llama, tío De hecho, nunca me gustó ni como jefe Era como Jefe del Don Quis un poco, ñe, eh A ver qué colores tenemos Cuando quieras cargas, eh Ahí estamos Voy a coger normal Sinceramente, son todos bastante feos Las cosas como son El amarillo ese No hay por dónde pillarlo, tío Vale, vamos con King Karrul Vamos a ponernos Venga, pues así mismo Es súper raro tener ahí el Bowser Ese del Bowsitos Eh Con, con, con 12.000 Y solo tiene un hueco, tío Es Es súper WTF Este movimiento, por ejemplo Ese es una locura Es una locura que te llevas al personaje Donde quieras, tío Venga, pilla ahí No me vengas por arriba Es que te lo puedes sacar, eh Si lo haces en el aire Te lo sacas O sea, te lo digo, eh Lo sacas así, pa, 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 pa Y te lo llevas del escenario Como si quieres A ver Ese tira eso El trabuco El puñetazo este Sí Mete el trabuco Aquí el amigo, ¿sabes? No se queda quieto ni para atrás Además tiene para absorber, ¿no? Algo así Ah, que lo puedes Oh, puedes coger la bola Y volver a pillarla Y tirarla para arriba What? King Karrul Ope a tope Venga, meta No hay mola más que King Karrul Así que Hasta luego, King Karrul Ha sido bonito durante un combate Es que no puedo usarlos todos, chicos Porque son muchos personajes Aquí no paran de darnos Si nos hubieran dado espaciado Durante todo el juego Pues guay Porque te lo vas haciendo ahí Poco a poco Pero es que aquí nos están dando En plan A combate por personaje, casi Uh Linde, leyendo Zelda Leyenda, ojito, eh Las armas para golpear Rivas de espada Hacen más daño El rival llenará rápidamente Su otra vez más Eso no me gusta Así que nos vamos a poner algo Que tenga espacios Por favor Eh Nos viene a necesitar un poquito más de Ahí Ese está bien Ese está bien Que tengamos un poquito más que él Menos no Porque aquí Cuando son los de leyenda Con que tengas mil menos Ya te pueden abrir la cabeza en dos, eh O sea Poca broma, tío Vamos a ver Vamos a irnos a Meta Knight En cuanto lo encuentre ¿Dónde estás Meta Knight, tío? Es que son tantos personajes, tío Hay un Meta Knight Este, este, este Este es el Dark Meta Knight Este es el Galacta Knight Si no recuerdo mal Buah, este, este, este es el guay Este es el guay, chaval Ja, 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 ja Y si lleva la capa roída Ya ni te cuento O sea, ya sería la re hostia Si lleva la capa roída Ya sería la re hostia Porque es como la lleva Al Dark Meta Knight Esto, ¿cómo se llame? Paraparapam Parapapam Parapapam El Meta Knight Básicamente voy a spamear Al anti el B, eh O sea ¿Cómo lleva la capa? Me la lleva normal Esto Chicos Es la clave Con Meta Knight Esto es la clave Con Meta Knight, chaval Te pones así Y te quedas solo, tío Parapam Parapapam Parapapam Ahí ya vas Oh, no, 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 no ¿Cómo me caí, loco? ¿Qué pasa? ¿Eso era el más hacia arriba o algo? Claro, porque estaba dando el ataque hacia arriba Es más, no El especial hacia arriba ¿Le da la especial hacia arriba? ¿Se ha puesto a hacer eso, tío? Y me he quedado totalmente tirado Que no he podido subir ¿Ese era arriba? No, el arriba es ese, tío Pues no entiendo Parapapam No sé qué ataque es ese Ese era el más normal, tío El especial normal, tío Pues no entiendo nada Bien, tranquilito, eh No te vengas tan arriba ¿Cómo te pillo con eso? Toma No, 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 no Tío, pero ¿por qué no vuela? ¿Qué pasa? ¿Después de este ataque te quedas vendido o algo? What the fuck? Igual no me gusta tanto el metanay Como yo pensaba, eh Igual el metanay Y no, yo también Aunque sí, lo del taladro Es un movimiento súper top, eh Lo del taladro Te puedes llevar todo lo que está haciéndolo Si quieres A ver Ahí llevas Parapapam Parapam 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 Ahí llevas Que te pides, hombre Venga, hombre Vale, esto es Vale, vale Estaba mirando los movimientos, chicos Me ha riego un poco ahí Pero bueno Porque luego no sé si puedo volver Pero quería hacerlo, tío Vale, ya tenemos Ataque con espada Ha sido facilito realmente, eh O sea, no No ha sido de otro mundo Buah, como mola ahí con la Con la máscara Y con la raja, tío Buah La cicatiza ahí súper guapa, chaval Mola Lo mola todo, vamos Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Lo que no sé si esto nos habría Algún camino Sí, otro camino secreto Con otro personaje, tío Luigi Pero bueno, tío Pero cuántos caminos Se quedó Tiene esta locura, tío Estamos solo en uno, eh Estamos solo en uno Es que Nos quedan un montón aún Aunque bueno Yo imagino que ya por aquí No habrá muchos caminos secretos Realmente, o sea, ya Me imagino que una vez que Lleguemos aquí arriba Se acabará Porque no veo más O sea, aquí arriba se acaba Ya esto, ¿sabes? Puede que lleguemos ahí O algo, no lo sé Pero esto es una locura Y demasiado Venga, vamos a pegar con Luigi Y así tenemos personajes Para empezar el siguiente combate Venga, vamos ahí Vamos a vernos así Así mismo Venga, va Oh, con el coche del Stunrace, tío Qué recuerdos, eh Vosotros igual ni conocéis el juego Pero yo sí que lo jugué La Super Nintendo muy fuerte Venga, va, vamos Me encanta empezar con el caparazón, tío Venga, hasta luego Efectivamente Después de hacer el taladro Y creo que encima Luigi Se va a morir ahí solo ya, eh Después de hacer el taladro No puedo hacer nada más Después del taladro Estás vendidísimo Así que Ojito con eso, tío No, no, no Eso no se hace, eh Eso no se hace Que dejes de quitarme los objetos Luigi, maldita sea Vendidísimo te quedas O sea, qué feo Qué feo El taladro ya no me parece tan OP, eh El taladro ya no me parece tan OP Es horrible Como lo hagas mal Te vas pa' tu casa, tío O sea, como lo hagas mal Te vas pa' tu casa Pero rapidito, eh Estás un poquito subido ¿No, Luigi? Deja de dar por saco, loco No lo ha comido Anda Venga, ven aquí Ven aquí Me encanta Lo del fueguito Se siempre ha molado, tío Lo del curry Ven aquí Deja de pirarte Anda Mira, me pongo así Para que vuelvas Creo que no, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Ahí abriendo las alas Qué guapo Venga, Luigi se en el plantel Pues aquí lo vamos a dejar, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un like Si me hagan super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias!